Esta noche nos encontramos con Coco Zul, al parecer vemos que ya estás aquí en la arena Artugonazzi y que más que te enfrentas a uno de los ídolos de aquí, la máxima. Sí, mira ñero, a mí este chavo fue a mi tierra y me fue a provocar, fue a decirme que era muy chingón y que era muy bravo y que no sé qué, ya lo demostré en mi tierra que no lo era ñero. Fuimos a Tecomán y fue lo mismo que es su casa y que no sé qué, ñero. Mira ñero, vine aquí, hablé con el promotor y me trajo. Quiero decir cierto que aquí en su casa acepta los retos que le he hecho, ñero, allá donde hemos estado. Porque no los acepta, no sé qué se siente, no sé qué quiere, qué quiere el muchachillo. Yo tengo muchos años de experiencia, pero si quiere eso, adelante, ñero. Nos jugamos un mendigo pelaje con esta máscara que se agrada, que es un ícono de triple A, señores. ¿Qué más recibir la invitación por parte de la máxima hacia Verdugumanía? Pues mira, se siente mucho en su casa, se siente que aquí hay, ñero. Pues a ver si es cierto, ñero, que quédeme lo demuestre y que sea cierto. Yo firmo el contrato, no le hagas que no me den la revancha la gente, semana, lo que quieran. Yo firmo el contrato y que ponga sobre el ñero ante esta gente. A ver si es cierto, ñero. Yo lo dije en su casa y en mi casa, ñero, que hizo allí. Allá en México no quiso enfrentarse. Vine, papá, vine, chócalo, papi. ¿Qué más que genera problemas por parte de la máxima que su hermana le traiciona a la tracalosa? Y ahora la amistad sobre Coco Azul. Mira, asuntos familiares no me importan. Yo, no sé, yo vengo por él y quiero que me dé la cara, a ver si es cierto. Dime, papá, vine, chile, papi. Eso es lo bonito, mira, eso es lo que te demuestra. Lo que yo soy, eso es lo que él demuestra. Tú ya dices, el niño vino a salvarme. Soy más ídolo que él, aquí en su casa, ñero. La neta. Pues muchas gracias por tus palabras, Coco Azul. Y bienvenido a la arena Verdugo Nasi. Gracias, gracias. Esperemos que aquí estemos un tiempo más. Y eso, muchachos, este es el reto. A ver si es cierto. Porque ya estuvo solo de estarlo cazando y buscándolo, mero. Te agradezco, papi. Te agradezco.